¡Aquí va a vivir! A las palabras se las lleva hielo a las acciones del agua, al amor se dan a ganar y de seguir viviendo en el calazón, con la confesión si tengo vidrio, me hubo, no te va a ayudar si me lo paso, a mí ya te va a llevar no sé la creación, tengo su corazón me deja la revista para el gozo con asimismo, nadie te dice nada jurocapulada, vale, jamás no sé contando el cuento de aquella buena pinta comienza y termina y empieza a votar y otra vez, y otra vez, y otra vez y otra vez más, y una vez más están conmigo, de más de mi margen la campana, para la luz, y otra canción si te enseñan, no, la luz, a la nana pero no es todo lo que debes mirar yo te confío, te voy a ir 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 a la vida ¡Vamos! 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 ¡Vamos!